hola hola amigos nuevamente un vídeo más con mil reproducciones en esta oportunidad vamos a aprender a configurar lo que son estos controles remotos para decodificador k on en esta oportunidad lo vamos a programar para un televisor marca samsung así que vamos a iniciar presionando la tecla tv y ok al mismo tiempo queda encendida esta luz e ingresamos el código 12051 y presionamos la tecla ok como podemos observar se apaga la luz y queda automáticamente configurado lo que es este control remoto para este control remoto hacemos el mismo procedimiento no cambia nada todo igual ahora hacemos la prueba del encendido y apagado del televisor presionando la tecla tv lo podemos encender o apagar el televisor y podemos probar el volumen si no les funciona pasamos al segundo código volvemos a presionar la tecla tv y ok al mismo tiempo queda encendida la luz e ingresamos el código 11 3 12 y presionamos la tecla ok nuevamente hacemos la prueba del encendido y apagado del tv y volumen si no les funciona les dejo acá en pantalla el resto de códigos con los que pueden ir probando uno a uno hasta que les funcione su control remoto recuerden amigos que para aprender y apagar el televisor presionamos la tecla stv esto es todo amigos espero que les sea de ayuda nos vemos en un próximo vídeo